Escuchas News Delivery con Sergio Novelli. Historias de Migrantes. Sí, amigas, amigos, a esta hora 7.34 minutos de la mañana, hora de Miami. Y no sé qué hora es en Holanda. ¿Qué hora es en Holanda? Ahorita son las 12. ¿Cuánto tiempo es? ¿1.30? Es la una y media de la tarde. Una y media, una y media de la tarde. Bueno, como ustedes pueden escuchar, aquellos que nos están escuchando en las diferentes plataformas, se trata de Paul Morris, joven venezolano, hoy radicado en Holanda, desde hace ya unos cuantos años, ya tiene varios años radicado en Holanda. Pero como escucharon también, habla inglés, español, holandés, ¿qué otro idioma hablas, Paul? Un poquito de alemán. Un poquito de alemán. Sí. Contigo, Paul, poder hablar un poco acerca de tu trabajo, de lo que has venido haciendo en Holanda. A Paul lo conozco desde hace muchísimos años, desde que era un niñito, sí. Y de verdad que, bueno, siempre él se destacó como un excelente artista. Y, bueno, él decidió, pues, seguir su carrera como artista allá en Holanda. Primero que nada, bueno, primero, un fuerte aplauso para ti y para nosotros. Un orgullo saber lo que estás haciendo. Y, en segundo lugar, conocer un poco de tu historia. ¿Por qué te fuiste a Holanda? Bueno, Sergio, hoy mismo, hoy se cumplen siete años desde que me fui de Venezuela. Así que me encanta que esta entrevista sea contigo en este día tan especial. Yo me fui porque yo quería estudiar artes. Bueno, en verdad quería estudiar canto. Quería ser cantante de jazz y de pop. Pero estando en Holanda, también amante del baile, me di cuenta que uno de los pocos estudios que combina las dos disciplinas era el teatro musical. Así que, bueno, empecé a estudiar eso y me gradué hace año y medio. ¡Guau! ¡Qué bueno! Bueno, era tu sueño, ¿no? Definitivamente, Paul. Sí, sí, fue mi sueño desde hace muchísimo. Bueno, tú lo sabes, yo cantaba siempre en los actos del colegio y eso me estimularon para hacerlo, me apoyaron y fue un sueño hecho realidad. Paul, ¿Holanda? Bueno, yo sé la razón, pero ¿Holanda por qué? Tu ascendencia justamente es de ese país, ¿correcto? Sí, correcto. Yo, siendo una adolescente de 17 años, le dije a mis padres, yo quiero ir a los Estados Unidos, porque allá es donde uno se vuelve famoso y tal. Pero me dijeron de manera muy honesta, mira, nosotros no tenemos ese dinero, así que mi mamá me dijo que gracias a que ella es holandesa, yo tenía el pasaporte holandés y estando en Holanda tengo derechos a una beca solo por ser, digamos, por tener la nacionalidad holandesa. Y aunque yo siendo adolescente necio, le dije a mi mamá, ajá, pero ¿quiénes son famosos de Holanda que son conocidos en Venezuela? Y yo dije, eh, no sé. Bueno, Paul Morris, ¿qué tal? ¡Epa! Bueno, Paul, la verdad que ha sido toda una revolución esto que hiciste allá en... Bueno, porque sé que te ha costado mucho, como cualquier joven que sueña con algo, lograr ese sueño, lograr el reconocimiento que es lo más importante a la hora de trabajar en lo que tú trabajas. Y de repente, bueno, pasa esto, ¿no? Pasa esta oportunidad de ingresar en este concurso llamado Dance Scene. Cuéntame, ¿cómo te vino eso a la mente? ¿Te lo propusieron? Bueno, a mí me contactaron del programa y mi primera reacción fue, ay, no, otro programa de talentos acá. Y lo que no me llamaba la atención era que en estos programas no se trata solamente del talento, no se trata solamente de la audición, sino todo el drama y la sensación que ellos crean alrededor. Y eso también... Reality Show, ¿no? Exacto. Y eso puede ser dañino también para tu imagen como artista. Pero bueno, al final, un amigo mío, que se me olvidaba que trabajaba ahí, me contactó y me dijo, Paul, esto va a ser la próxima sensación de verdad, de verdad te recomiendo que lo hagas. Son los mismos creadores de La Voz, porque La Voz fue creada en Holanda. Y dijeron, nosotros vamos a hacer todo para que esto sea el nuevo programa que vayamos a vender en todos los países y que seas parte de la primera temporada va a ser muy beneficioso para ti. Ah, bueno, así que yo me persiné, le dije, Diosito, te lo encargo a ti, cuídame, voy. ¿Qué quieres demostrar allí ante este... no solamente ante el jurado, sino ante el público de Holanda, la que me imagino que ya conoces muy bien en vista de que eres mitad holandés. ¿Qué le quieres mostrar a ese público? Bueno, de manera personal, yo les quiero mostrar que soy capaz de ganar este programa, que soy capaz de ser un artista pop completo. Y, bueno, digamos, a nivel de lo que llevo conmigo de mi pasado, es que quiero mostrar de lo que estamos hechos los venezolanos. Lo he dicho desde el primer día, y quiero que en todo lo que me, digamos, ¿cómo se dice? De todo lo que te rodea, todo lo que está al lado tuyo, pues te impulse a demostrarte que eres venezolano. ¿Y de qué estamos hechos los venezolanos, Paul? Los venezolanos. Estamos hechos de pasión, estamos hechos con calor, calor humano, estamos hechos de trabajo duro. Y lo que me encanta del venezolano, y también es la asociación que tienen los europeos con los latinos, lo cual me encanta, es que dicen, cuando entra un latino al cuarto, lo sientes. Hay una apertura de algo, hay una energía que uno lleva para adentro. Y, bueno, yo quisiera llevar el nombre de Venezuela en alto de esa manera. Lo que hemos visto hasta ahora de Paul, por lo menos en el programa, lo que nos llega a través de las redes sociales, y lo que nos ha llegado a través de tu propia cuenta en Instagram, es lo que fue este maravilloso, esta versión que hiciste de este tema de Sam Smith, que fue Stay With Me, que la cantaste tanto en inglés como en español. Como tú bien dices, a los holandeses les encanta que canten en español, ¿no? Parece. Les encanta el tema latino. Y tú dijiste, yo voy a aprovechar esto para cantar también en mi idioma, en mi idioma natal. Cuéntame cómo hiciste esa versión. ¿Es tuya la versión? ¿La buscaste en otro lado? Bueno, eso fue... Yo en verdad quería cantar una canción de Marc Anthony, pero la de Tu Amor Me Hace Bien. Pero esa, en Holanda, no es tan conocida. Así que mi otra opción era Stay With Me. Y dijeron, pero tenemos que la cantar en español también. La versión no es mía, es de otro artista en YouTube. Lo pueden encontrar. Y eso fue idea del equipo creativo. Que yo les dije, mira, creo que es importante decirle a la gente que eso no es mi traducción. Pero sí, sí, nosotros nos encargamos de eso. ¿Cuál es el siguiente nivel para Paul en este programa? Bueno, el siguiente nivel en este programa va a ser lo que llamamos el bootcamp, el campo de entrenamiento, donde nos van a sacar la chicha, nos van a retar de manera física y mental para que nosotros demostremos que tenemos todo dentro de nosotros para ser el próximo artista pop. ¿Eso será para cuándo aproximadamente, Paul? El 7 de febrero, o sea, el primer episodio del campo de entrenamiento. Sí. Paul, digamos que yo me imagino como artista que eres, de poder desarrollarte, tú bailas muy bien y tú lo comunicaste, de hecho estudiaste teatro musical y poder desarrollarte como profesional. Si tuvieras la oportunidad en algún momento de darle algo a Venezuela, de regresar a Venezuela, ¿qué le darías de tu arte, de tu trabajo? Me encanta esa pregunta, Sergio, de verdad, Sergio. Yo lo que quisiera devolverle a Venezuela es una educación estructurada, porque yo me di cuenta estando aquí en Holanda, y es que este talento también está en Venezuela, está. Y lo único que falta es que haya un edificio donde digan, aquí tú puedes estudiar para ser licenciado en teatro musical o universitario en teatro musical. Así que si hay algo que yo quisiera devolverle a Venezuela, es una educación estructurada, completa. Paul, de verdad que para mí ha sido un verdadero placer haber conversado contigo estos minutos. Yo quisiera que tú te dirigieras, por supuesto, toda esa gente que está pendiente de ti. Paul ha crecido muchísimo en sus redes sociales. Yo me impacto la cantidad de personas que te están siguiendo, Paul, que admiran tu trabajo, y eso lo has logrado tú con tu constancia, con tu esfuerzo, porque por más que pueda ser, digamos, en estos momentos, pues, tendencia en el mundo, por lo que representas, por lo que significa ser un emigrante triunfando en el exterior, en este caso, en Holanda, es el talento el que habla por ti, y definitivamente así es, e insisto, como te conozco desde pequeño, sé que desde chiquito tuviste esa pasión, y de repente te veo tan grande en ese escenario, digo, Dios mío, ese hombre se comió ese escenario completico, y de verdad me siento, pues, más que orgulloso, no solamente porque te conozco, sino porque eres venezolano, y estás dejando muy en alto nuestro país. bueno, por dirígete a toda esa gente que te busca, y que está pendiente de tu trabajo. Sí, bueno, a toda la gente que me está buscando y apoyando en este momento, muchísimas gracias, estoy leyendo cada mensaje, sus palabras me llenan el corazón de calor, y de verdad que sentir el apoyo de todo un país, detrás de mis acciones ahorita, es un sentimiento, ya no lo puedo expresar, y gracias a ti Sergio por el apoyo, porque fue gracias a ti, y gracias a mi amigo Raúl Tortosa, que eso se prendió como un fuego, y de verdad que el teléfono me explotó, muchas gracias desde el corazón, por ayudarme a participar, bueno, este es un momento tan importante de mi vida. Forma parte del trabajo de uno, de poder destacar los logros de nuestros compatriotas, donde quiera que se encuentren, triunfando en el mundo, así que mucho éxito Paul, te lo mereces, esto y más, ok, que Dios te bendiga, te queremos mucho, y bueno, nada, para adelante, estamos pendientes, ojalá ganes, y si no ganas, ya para nosotros eres un vencedor, ok, muchísimas gracias Sergio, y justamente voy a presentar, para dejar, para continuar con algo de música, pues la participación de Paul, que la trae, pero vamos a escuchar solamente, pues esta canción, Stay With Me, en esta versión que hace Paul Morris, a través de, lo escuchamos en Pandilla FM, escuchemos, y en esta versión de Paul Morris, guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man, these nights never seem to go to plan, I don't want you to leave, for you hold my hand, oh won't you, stay with me, cause you're, all I need, this ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me, porque soy tan emocional, wow, wow, si te tengo a mi lado, pierdo el control, sabemos que esto terminará, pero duerme conmigo una noche más, solo quédate aquí, te necesito en mí, esto no es amor, no sé, pero hoy quédate, conmigo una noche más, tranquilo, tranquilo, wow, me gusta, que bien, gracias, si, no soy profesional, no, bueno, no importa, yo te enseño,